Santos Laguna cerró su preparación para recibir a los rayados de Monta Rey en el marco del cierre de los cuartos de final. La ventaja en el marcador es de los regiomontanos, sin embargo no es un tema que le quita el sueño a José Juan El Gallito Vázquez, quien confía en remontar. Sí, hay que dejar todo, hay que dejar todo, ya no tenemos que guardarnos absolutamente nada. Ahorita, te digo, ellos sabemos la calidad que tienen, un descuido, sabemos, y estamos nosotros en eso. Pero hay que jugar con mucha inteligencia, ir adelante, a proponer, estamos en casa, hay que aprovechar eso. El jugador uruguayo Jonathan Rodríguez estaría listo para reaparecer después de salir de cambio en el partido de ida por una molestia en la espalda. Los guerreros trabajaron a puerta cerrada la mañana de este viernes para cerrar filas y ajustar los detalles que fallaron en el partido de este miércoles. Hay que tener la calma, la tranquilidad, empezar, no hay que querer meter dos, tres goles si no has metido el primero, entonces mucha calma. Conforme vaya pasando el tiempo yo creo que es importante ahí ir viendo cómo es, cómo proponer, cómo en el momento yo creo que ahí se va a saber todo, entonces eso es importante, tener la calma. En la junta de seguridad previo al partido se dio a conocer que serán mil cien elementos los que guardarán el orden durante el partido de los tres niveles de gobierno, además de un operativo para recibir a la porra visitante, monitoreando su llegada desde la ciudad de Saltillo a la comarca lagunera.